Hola que tal gente, yo soy Broken Hat, crítico de todo y experto de nada Y el día de hoy vamos a criticar, o más bien vamos a dar una review Del primer episodio de la segunda temporada del Mae Young Classic Vamos con la intro Ya el año pasado habíamos tenido la primera emisión de este torneo Donde la ganadora fue Kairi Zay Siendo la final Shaina Basler vs Kairi Zay Y si, estas dos que actualmente tienen rivalidad en NXT Tienen una rivalidad de más de un año y poca gente habla de eso Así es que bueno, inicié el Mae Young Classic y quiero aclarar Que lo primero que me llamó la atención fueron los comentaristas Ya que de centro y como líder se podría decir que estaba Michael Cole Un clásico ya en los comentarios de los últimos años Y a su lado estaban Randy Jones y Beth Phoenix Cosa que es muy importante Ya que en un evento de mujeres se tiene que sentir esa esencia De que hay mujeres comentándolo Si de vez en cuando vi que Beth Phoenix como que cometió uno que otro fallo Renee Young ya tiene experiencia en esto Pero fui muy fan y desde aquí empezamos bien Yo lo que espero es que mínimo la final del Mae Young Classic Sea narrada por puras muchachonas y que la tercera temporada del Mae Young Classic Ya sea narrada de puras muchachas Además Renee Young se veía guapísima Se presentaban las contrincantes donde la primera era Megan Fox La cual ya hemos visto antes en películas como las tortugas ninja Transformers y... ¿Qué? ¿Cómo que no es Megan Fox? ¿Qué pedo? La acabo de ver ¿Tegan Fox? ¿Tegan Fox pa' los compas? Ah pues háganme el bión bien aquí Chingada madre Se presentaba Megan Fox Se presentaba Tegan Fox contra Satura Aquella personaje del videojuego que es como la copia de Human Beach ¿Cómo que se llama Satara y no Satura? Háganme el bión bien aquí caramba Ok, se presentaba primero Satara Que es la primer luchadora chilena que llega a WWE Cosa que es muy importante Ya que quieras o no esto marca un antes y un después En la historia de la lucha femenina de Chile Además Satara con esa mascarita unbroken Me gusta Be-e-y-simo Es la meca de la irreverencia Después salía Tegan Fox que decía que prácticamente Su inspiración para llegar a la lucha libre fue Molly Hall Además de que el año pasado ella fue participante del Mae Young Classic Y por una lesión no pudo continuar en este magnífico evento Por lo cual desde este momento se gana el cariño del público Por el factor nostalgia Porque la otra vez se le impidió Y ahora quiere tomar esa oportunidad que se le quitó injustamente Así es que eso es lo que es Tegan Fox Mientras que por otro lado Satara Es una muchacha que va a lo suyo Que no quiere hacer amigos Que no quiere caerte bien Que no quiere caerte mal Ella solamente va a ser historia y punto Llegamos a la parte de las entradas de las muchachonas Mientras que en la entrada de Tegan Fox Se puede ver gran carisma Y como el público se le entrega Tiene una esencia en el ring que hace que sea su fan Mientras que Satara como lo dije anteriormente Ella va a lo suyo Ella va a ganar y pasar a la siguiente ronda del Mae Young Classic Y lo demás le chupa un huevo O una teta Una tetilla Antes de iniciar el combate las dos se dan la mano Como muestra de respeto Cosa de la cual yo soy muy fan Y muy bueno el combate no es que haya sido la gran cosa Tuvo un inicio muy lento Después era un intento de llaveo Y un intento de contra llaveo Por parte de ambas luchadoras Después de unos cuantos minutos Tegan empezó a llevar el ritmo del combate Con su estilo técnico Después como para calmar los aires de grandeza de Satara Intentó aplicarle un 619 Pero fue de cachondeo Pues porque realmente nada más fue como para Mira yo lo puedo hacer Soy mejor que tú ¿verdad? Después vuelve al ring Satara le intenta dar la mano Como señal de que ok eres buena Y en cuanto Tegan quiere darle la mano Esta le golpea Después de unos segundos Satara aplica presión en los pies de Tegan Fox Iniciando con un poquito de Strong Style Y se puede ver que aquí Satara es la heel del combate Hace que Tegan enrede su pie sobre la tercera y segunda cuerda Y esta llega, aprovecha y le aplica unas patadas Para debilitar la zona de abajo Tegan se recupera Empieza a llevar el dominio del combate Después aplica tremendo crossbody Pero la cuenta solo llega a dos La Satara se venga Aplica un double miss Y nada La pelea continúa Después llegamos al momento final del combate Donde Satara intenta darle unas cuantas pataditas A la buena Tegan Fox Esta le engaña Tegan Fox la engaña Aprovecha de Precon Shining Wizard Y se lleva el combate Tras un control de tres sobre Satara Y avanza a la siguiente etapa del Meijon Classic El combate como opener Creo que nos quedó debiendo un poquito No fue malo Pero también está muy lejos de haber sido muy bueno Pero pues bueno Es mejor que las estupideces que nos toca ver Cada Raw y cada SmackDown Con la división femenina Es la meca de la irreverencia Antes de pasar con las siguientes contrincantes Se puede notar a Ember Moon y Alexa Bliss Que están entre el público Viendo tremendas joyas de combates Que se nos vienen en el Meijon Classic El segundo combate de la noche Era entre Rhea Ripley Y MJ Jenkins Vaya trabalenguas de nombre Madre mía Rhea Ripley el año pasado También fue una de las participantes Del Meijon Classic Pero cayó ante Dakota Kai Es increíble ver como Dakota Kai Pudo vencer a Rhea Ripley Pero fue la joven de Shaina Basler Tu ves a Rhea Ripley Y puedes ver a una muchacha dominante Con la creibilidad de ser campeón Y de poder patearle el trasero A toda aquella que se le ponga enfrente De hecho Créanme que no estaría nada mal Ver una Rhea Ripley vs. Charlotte La cual dicen que Rhea Ripley Es como una Charlotte 2.0 Créanme que lo que vi de Rhea Ripley Para mi es mejor que Charlotte O un Rhea Ripley vs. Londa Rousey Ahorita fácilmente si Ripley Entra a WWE semana con semana Puede irse contra cualquiera De las dos campeonas Y si ganas que es creíble Es increíble Como con solo verla Puedes ver Madera de campeona En esta muchacha Después salía MJ Jenkins Que es una muchacha excéntrica Que tu la ves y tiene este borde De locura Pero también tiene ese carisma Que hace que a los fanáticos Nos caiga demasiado bien Aunque si te soy honesto Creo que vi unos cuantos toques De Alicia Fox en su personaje Pero bueno Una vez que las dos están en el ring Podemos ver como en las entradas Rhea Ripley se ve como un ágil natural Arrogante Y que va a lo suyo Mientras que MJ Jenkins Es todo lo contrario Ella si tiene al público Apoyándola Entonces inicia el combate Rhea Ripley No le da la mano Dice No creas que yo te voy a dar la mano Eres inferior a mi Empieza el combate Y las dos se sueltan cachetaditas Rhea Ripley En este combate Se podría decir que puso la fuerza Mientras que MJ Puso toda la agilidad Al inicio del combate Podemos ver como Rhea Ripley Como que bochó un poquito Pero es normal Se le perdona Puede quedar dentro del storyline MJ se impulsa sobre las cuerdas Para intentar hacer unas cuantas patadas Voladoras Pero Rhea Ripley le gana Le da una patada Y hace que caiga fuera del ring Durante los siguientes minutos del combate Rhea Ripley Es la total dominante Podemos ver como la mitad del combate Rhea Ripley Aplica un vertical suplex Y podemos ver a MJ de cabeza Y es que Rhea Ripley Tiene tanta fuerza Que tu te imaginas Que puede estar así Todo el santo día Imagínate Toda la sangre En la cabeza De la pobre MJ Se pudieron haber quedado 24 horas Si el día de mañana Se hace en Youtube Un challenge Que se llame 24 horas Haciéndole un vertical suplex A mi oponente No te sorprenda Que Rhea Ripley Sea la que hizo esa moda La suelta del vertical suplex Le hace un punto de 3 Pero la cuenta solo llega a 2 El combate continúa Y Rhea Ripley Sigue dominando Después del puro estilo Del WWE 2K O 2K Como le llames MJ Jenkins Hace su comeback Y es que literal Era el comeback Del videojuego Porque ya ves que Cuando te sale el comeback Le aprietas a 3 botones Y haces 3 movimientos MJ Jenkins Hizo esos 3 movimientos También O sea Parecía que estabas jugando al 2K Se impulsa nuevamente Sobre las cuerdas Conecta la doble patada Que minutos atrás No pudo Y Rhea Ripley Cae Intenta hacer el control de 3 Y la cuenta nuevamente Nada más llega a 2 Después Rhea se recupera Aplicando la Palm Handle Side Dump Power Bomb Se lleva el control de 3 Y avanza a la siguiente etapa Del Main Dump Classic Este combate A diferencia del primero Tampoco es que haya sido Acá la gran cosa Pero se me hizo un poquito Más entretenido Que el primero Rhea Ripley Se veía A leguas Que iba a ganar Porque tiene el físico Dominante O sea Si Rhea Ripley Fuera hombre Ahorita fuera la Roman Reigns En el elenco principal Después de este combate Vuelve a salir otra super estrella Ahora de todo Fight Life Que es Lionel Rush Acá están dando al público ¿No? Y pasamos al siguiente combate El cual es Lazy Lane Una típica fan de En Bermud Porque le copió El atuendo No se crean Hombre No se aguitan Es un chistore Versus Vanessa Kramer La diabla Porque hasta salió Con traje de diabla Y todo Creo que es fan de Duki No sabía que esperar Ninguna provocó Ningún sentimiento Como las otras Cuatro luchadoras anteriores Así es que dejé Que el combate Me sorprendiera Y no me sorprendió Porque una vez Que vi la diferencia Descomunal de estaturas Supe que iba a ser El típico combate De WWE De David Contra Goliath Donde La persona chiquita No iba a tener El factor De la agilidad A su favor Y por eso Iba a estar dominando El combate por parte Pero que cuando su oponente Estuviera tal cual En sus cinco sentidos La masacraría Y oh sorpresa Así pasó Desde el momento En el que vi la diferencia De tamaño Supe que iba a ganar La fan de Bermud A.K.A. Lazy Lane Y siempre se lo dan A los chaparros O a los chiquitos Para que agarren Un poquito de credibilidad Esto es típico De WWE Pero bueno Lazy Lane Le aplica un crucifix A Vanessa Craven Y con eso Se lleva la victoria Y avanza La siguiente etapa Del Beyond Classic Ojalá su próximo rival Sea alguien de su tamaño Para poder sacar Una verdadera joya De combate Después de este segmento Se entrevista A Natalia Y le hacen unas Contas preguntas Que descaradamente Es una promoción Al Pay Per View De Evolution Donde dicen Que la final Del torneo Va a ser ahí Una lástima Que utilicen a Natalia Solamente para dar promoción Pero bueno Ver a Natalia Siempre es bueno Y más cuando no está Haciendo la lamebotas De Ronda Ruzzi Y Natalia Te quiero dar duro Contra el muro Y probar de tu paella Metiéndote en mi botella Es la meca De la irreverencia Arrela pues Y a toda leandra Pero bueno Antes de iniciar El último combate De la noche Sale Funaki En compañía De Ty Dillinger Primero sale Kelly Kelly Que después de varios años De no estar En WWE Regresa Este año Lo vimos regresar En el Royal Rumble Ahora regresa En el Major Classic ¿Qué? ¿Cómo que no es Kelly Kelly? ¿Otra vez un error De producción? ¿Cómo se llama? Killer Kelly Killer Kelly No Kelly Kelly Ok Quiero que me despidas A que me haces los guiones Porque está haciendo Que quedan como un idiota Es que errores como estos Me hacen quedar Como el típico canal De noticias Pero que se dedica A las críticas Entonces no quiero eso Descidime a Alberto Y contrátame a A Yo que sé ¿Fallback tiene hermanos? Killer Kelly Es la primera en anunciarse Y la verdad es que La muchacha Me enamoró O sea Yo la vi Fue amor A primera vista Y te voy a dedicar Varias O sea Pajas no Te voy a dedicar Varias horas De mi vida Para ver tus combates Porque es que me enamoré No la conocí antes Y como dice Ducky Me enamoré Me enamoré Y es que esos gritos Que se cargan Madre mía Ojalá si gritara Cuando esté conmigo en la cama Lo único que no me gustó De Killer Kelly Fue que su música Si te pones a analizarlo En perspectiva Es como una copia barata De la de Charlo Y o sea La música de Charlo Es la copia barata De la de Ric Flair Entonces como que No hay mucha originalidad Ahorita en el aspecto musical En WWE Después salía Meiko Satomur Una muchacha Que es una leyenda Allá Y es una veterana Yo no la conocía Loco Pero tengo que admitir Que independientemente Que haya luchadoras Que físicamente me hayan gustado Y que me hayan llamado Su atención en real Es que Meiko Satomur Es la puta ama Loco O sea Realmente Quiero que llegue la final Ojalá la final Sea entre Real Replay Y Meiko Satomura Porque es que Se la maman wey Son las putas amas Ellas dos Y más Meiko Inicia el combate Y las dos se dan a mano En señal de respeto Cosa muy buena El combate inicia Con patadas sutiles Pero claro Killer Kelly No tiene Pues tanta fuerza En los pies Como Meiko Por lo cual Killer daba patadas Y Meiko era como Que ah me conectó Una patada Pero Meiko daba otra patada A Killer Kelly Y este es que casi casi Se quedaban sin piernas Casi casi le tenían Que traer muletas Para que continuara peleando Meiko tenía la experiencia Mientras que Killer Kelly Tenía la técnica Por lo cual Esta combinación Hizo que a lo largo Del combate Fuera muy fluido No hubieran momentos lentos Y estuvieras pegado A la pantalla Para ver que era lo próximo Que estas muchachonas Iban a hacer Bueno Meiko ya no es Tan muchachona Ya es una señorita O señora Es que tiene 40 señoritas Pero bueno Empezamos con Big Book De parte de Killer Kelly Y la cuenta solo llegaba a dos Ya de contra Killer Kelly De parte de Meiko Donde estaba a punto De hacer que se rindiera Pero llega la cuerda Y la tiene que soltar Después un momento Que marcó mucho el combate Fue que Killer Kelly Intentó hacer un superplex A Meiko Desde la tercera cuerda Del ring Pero es que su fuerza No puede contra la fuerza De Meiko Y esta se impuso Y le dijo Sácate de aquí Haciéndola que Cayera sobre el ring Y diciendo Pusimos la basura En su lugar Minutos después En el combate Se venía una Dropkick Y superplex De Killer Kelly Pero la cuenta Solamente llegaba a dos Y llegando al final Del combate Meiko Se llevaba la victoria Con un Dead Baily Driver Sobre la pobre Killer Kelly Llegando el conteo a tres Y dando por finalizada La noche Con la victoria De la japonesa Que antes Estuvo en sus inicios En WZW Así es que Es una rookie De esa serie Si hoy en día Ha hecho un legado En Japón Y otros lados Y yo no podría Estar más feliz De lo que acabo de ver Porque este primer episodio De Meijon Classic Con sus altas Y sus bajas Ha sido lo mejor Que hemos visto De las Womans En casi medio año Que lleva WWE Entonces Muy chingón Este capítulo Bien se podría llamar Meijon Classic Capítulo 1 La venganza De las caídas Y Meiko Sato Mura Se lleva la noche Con su talento In ring Los combates Son siempre iguales En estilo mejor De shows semanales Y espera que sean La C y la llame Parro comenzará a ver Con este cover Juro todos mis males A los partidos Bajo los pulgares Si le hago crítica Pide que no pare Mami ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué?